Los Juegos Universitarios Argentinos son una competencia nacional que ahora se está realizando la final acá en la ciudad universitaria de la UBA y en las instalaciones del Centro Nacional de Autorrendimiento Deportivo que tuvo su instancia regional en 9 regiones de todo el país y participaron más de 100 instituciones de educación superior. Lo organiza la Federación del Deporte Universitario Argentino, que somos nosotros, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación por medio de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por medio de la Secretaría de Deportes de la Nación. Es la primera vez que se hace una política pública y de Estado hacia el sector de la educación superior y la verdad que el resultado fue la participación de 20.000 estudiantes de todo el país. Fue muy lindo ya desde la parte regional, que como hoy veníamos hablando se pudo incluir un terciario que es muy bueno y haber pasado lo que fue la parte regional allá en Paraná, cerca de nuestra ciudad y después clasificar acá a Buenos Aires, la verdad que una experiencia muy linda y el movimiento que había dentro del instituto para poder llegar a lo mejor a estas instancias era la verdad muy lindo. Se disfruta mucho que se hace un grupo humano con personas que a la vez son profesionales de distintas disciplinas o estudiantes que se están por recibir y uno comparte y vive también la educación de una forma integral, en este caso ligado a lo deportivo y es muy interesante para nosotros también. Tiene que ser mayor de 17 años y sí, tenemos algunos que se ve que se han notado otra vez en la universidad para poder jugar los juegos, también es destinado a los graduados claramente que son una parte importante de nuestras universidades. Esto hace que por ahí muchos deportistas que tengan que elegir a los 18, 19, 20 años entre el deporte o la educación puedan tener un lugar donde hacer las dos cosas juntas.